Se llama Yulia Marugoba y sale con un perro que tiene nombre de cadena hostelera, se llama Brun Hostel. Se preparan noach, Rinoa y Sil. Y ojo que Yulia se ha puesto las gafas, ¿eh? La que no ha recortado ahí ni nada. Aquí se va a ir del trabajo de Yulia Marugoba. Bienvenidos a Brun Hostel. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! En primer lugar en la primera manga, Yulia Marugoba con un tiempo de 34'61 y Brun Hostel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! 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 ¡Campeona! ¡Campeona de España! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!